Pues para mí la Jota lo es todo. En Aragón es lo mejor, pero en España también. Es el amor, es lo que has vivido y es lo que llevo dentro de mi corazón. ¡Viva la Jota! ¡Viva Aragón! Pues para mí la Jota, siendo que nací la víspera del Pilar, pues para mí es... Aparte me ha gustado siempre mucho, y a mi madre igual, porque cuando oímos la Jota parece que se nos mueve algo en el cuerpo. Yo, para mí, tenía ese patrimonio de España, por lo menos. Hombre, la Jota para mí es, y ha sido, no sé, básicamente el cantar de Aragón, está claro. Y que pues desde ahí se empieza a cantar y a conocer la música un poco, y vas ampliando hasta llegar hasta lo más, si puede ser. Lo apoyo muchísimo porque además tengo amigas que están apuntadas en la Jota y se nota que les gusta muchísimo. Bueno, la Jota se merece ser patrimonio por su historia, por su tradición, desde tiempos ancestrales, desde la guerra de la independencia. Siempre ha sido nuestra base más sólida, como la Basílica del Pilar, por ejemplo, por poner un ejemplo bien añadido. Es cultura, es conocida en todo el mundo. La Jota yo la oigo cantar y la Jota me hace hasta llorar de bonita que es. Yo soy de Madrid y cuando está en Madrid y la he oído, es ahora que estoy hablando de ella y se me ponen los pelos de punta. Me hace mucha ilusión la Jota y yo creo que a todo el mundo le gusta. Bueno, yo pienso que la Jota ya no es que tendría que estar en lo más alto, sino que tendría que pertenecer al patrimonio estricto de la humanidad, porque es parte de nosotros desde hace muchísimos años y al final es tradición y cultura. La llevamos con nosotros. Bueno, a mí me parece que es una actividad que tenemos en Aragón y habría que seguirla potenciando. Sobre todo para las personas mayores, hablo del campo de las residencias, cuando había grupos y se podían intervenir ellos, era la mayor alegría que podía tener un residente en una residencia. Y sobre todo ese espíritu, repito, de independencia, de libertad, de bravura. Creo que la Jota transmite toda la fuerza de un pueblo que tiene como valores principales la libertad y la nobleza. Para mí la Jota lo expresa tanto la bailada como la cantada con esa pureza y con esa verdad.